En la movilidad humana, el ciudadano es el eje rector de las decisiones de política y la movilidad es un derecho para avanzar hacia la equidad, contener la segregación social, económica, espacial y cultural y aportar elementos efectivos para el acceso justo de todos los bogotanos a su ciudad, lo que se logrará, entre otras acciones estratégicas, mediante la implementación de un sistema integral de transporte que, concebido como un servicio público, privilegie el transporte masivo sobre el particular. Una ciudad que supera la segregación y la discriminación, el ser humano es el centro de las preocupaciones del desarrollo. El eje 1 está enfocado en establecer y adoptar subsidios y tarifas del transporte público que permitan mayor acceso de la población con menor capacidad de pago, personas en condición de discapacidad y adultos mayores que posibilite a través del transporte público desplazarse a los diferentes sectores del distrito capital. Un territorio que enfrenta el cambio climático y ordena alrededor del agua. El eje 2 está enfocado con su programa de movilidad humana, que a su vez se divide en cuatro acciones. La primera es reducir emisiones y así contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. El segundo, la prioridad a los peatones, ciclistas, al transporte masivo sobre el vehículo particular y a la introducción de la energía eléctrica en el transporte masivo. La tercera es el conjunto de las intervenciones en el sistema de movilidad que están orientadas a fortalecer la estrategia de ordenamiento territorial del distrito. Y en cuarto lugar está el sistema integrado de transporte, que será intermodal, integral urbano, rural y regional, con las redes de ciclorrutas, las actuales y las nuevas troncales del componente flexible del sistema de transporte masivo, la red férrea, los cables aéreos, complementado con la promoción de medios más sostenibles como caminar o desplazarse en bicicleta. Ampliación, mejoramiento y conservación de la infraestructura vial vehicular y peatonal del distrito capital. Se avanzará en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras viales y de espacio público, con el propósito de ampliar y cualificar la infraestructura para mejorar la movilidad, mejorar la conectividad de diferentes áreas, mejorar la accesibilidad a zonas de la periferia urbana y poblados rurales. Se avanzará especialmente en el mantenimiento y construcción de vías, puentes vehiculares y peatonales, botones, intersecciones y antenas. El mantenimiento de la malla vial será un propósito inaplazable durante esta administración. Otro aspecto que conlleva este proyecto estratégico es la construcción de la malla vial rural y local, las tres fases que hacen parte de la valorización. Asimismo, la construcción de obras de movilidad en operaciones urbanas especiales, conectividad del centro ampliado, la conservación de la red vial arterial intermedia y local que existe actualmente, y la rehabilitación y mantenimiento de puentes vehiculares. Y avanzar en la construcción del componente ferreo y de cables aéreos del SITP. Para que la ciudadanía disponga de un servicio de transporte público con calidad, equidad y ambientalmente sostenible, se puede construir e integrar la red de metro pesado, la red de metro ligero y complementándose con dos líneas de cable que conectarán zonas de la ciudad de difícil acceso a la red de transporte público masivo. Para esto, se ha pensado un metro pesado, desde el portal de las Américas hasta la calle 127, un metro ligero que pasará por la carrera séptima desde el portal 20 de julio hasta la calle 193 y asimismo la avenida longitudinal de Occidente que será concesionada. Las dos líneas de cable conectarán de la siguiente manera a la ciudad, desde Paraíso hasta el Tunal y Ciudad Bolívar, desde Moralba, desde el portal 20 de julio hasta San Cristóbal. Y mejoramiento de las condiciones de la infraestructura vial y de transporte del componente flexible masivo del SITP. Aquí se aumentará la conectividad y seguridad dentro del sistema de transporte y de disminuir los tiempos de viaje. Se tiene previsto ampliar e integrar la infraestructura de las troncales actuales e incluir nuevas conexiones sobre la red troncal existente. Como proyecto prioritario, se invertirá en la recuperación de la infraestructura de las troncales Caracas y Autopista Norte. La intermodalidad, una solución sostenible para el largo plazo al transporte de pasajeros. Otro de los proyectos estratégicos importantes en la Bogotá Humana es la intermodalidad, una solución sostenible para el largo plazo al transporte de pasajeros. Acá se tendrá en cuenta el peatón, la bicicleta, los medios masivos, el vehículo particular en escala urbana y regional. Se realizará un programa de implementación de la red de intercambiadores modales y de estacionamientos en el marco del sistema integrado de transporte público. Mejoramiento de las condiciones de la infraestructura vial para el transporte de carga y mercancías. Se construirá la infraestructura vial arterial e intersecciones viales con el objetivo de conectar los puntos de acceso de la ciudad con la región, las zonas de abastecimiento, los centros de actividad logística con las áreas prioritarias de actividad industrial y comercial. Construcción de redes de las empresas de servicios públicos asociadas a la infraestructura vial. La construcción y conservación de redes de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones en el marco del desarrollo de las obras de infraestructura del transporte, movilidad y espacio público. Ampliación e integración de la red de ciclorrutas con la infraestructura del sistema de transporte público masivo. La administración promoverá el transporte no motorizado de peatones y ciclousuarios para que los habitantes del distrito capital incrementen su participación en el número de viajes, dadas sus ventajas económicas, ambientales, sociales, de salud pública y bienestar. Con la ampliación y optimización de la red de ciclorrutas, cicloestaciones y las redes conectadas al sistema integrado de transporte público. También se hará el diseño de una estrategia para la conformación de redes ambientales peatonales seguras, enmarcadas en la Estrategia Distrital de Protección al Peatón y el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá, con el objeto de propiciar una mejor y mayor movilidad urbana, dando prioridad a la población más vulnerable, teniendo en cuenta criterios de promover la entidad cultural, normatividad y gestión y financiación. Gestión integral de riesgos y estabilidad de terreno en torno a la red de movilidad. Dar una solución integral a los puntos de la ciudad que presentan problemas de deslizamiento, desbordamientos, remoción en masa, asociados a la red de movilidad de la ciudad. Proyectos misionales. Otro de los proyectos que también serán en esta movilidad humana serán cobros por congestión, el sistema inteligente de transporte, el sistema integrado de movilidad urbano regional CIMUR, ordenamiento del estacionamiento en vía, cultura ciudadana, pactos por la movilidad.